Ayer fue el día de los juegos First Party y sobre todo Dune Halo Infinite del que ya te hemos contado todo en un vídeo completísimo tras haber hablado con los creadores del propio juego con 343 Industries que si no habéis visto os lo dejamos aquí arriba en una etiqueta para que no perdáis el tiempo y le veáis. Sin embargo no todo en esta vida es Halo y también hubo un buen sitio para los indies. Los desarrollos independientes son una propuesta ideal para enriquecer el catálogo de una plataforma y Microsoft ha tomado buena nota de ello anunciando 15 indies exclusivos para Xbox a través del programa y de Xbox. Y fue ayer jueves 23 de julio el día escogido para emitir un Xbox Game Showcase que ha servido para echar un nuevo vistazo a varios anuncios previos o también para confirmar entre otros el lanzamiento de un nuevo fable. Pero las miradas no solo se centraron en las grandes superproducciones. Los de Redmond aprovecharon el pre-show para lanzar otros tantos anuncios y sobre todo mirar a los pequeños estudios indies que van a llevar juegos a su catálogo de forma exclusiva en consolas. Una tanda de anuncios que ha dejado una quincena de lanzamientos en camino para 2020-2021 y alguna que otra fecha sin determinar. Propuestas de toda clase, experimentos loquísimos e ideas de lo más atractivas que vais a poder ver a continuación. Si queréis ir anotando nombres también os dejaremos la lista completa en nuestra web aquí abajo en la descripción del vídeo. Así que nada, empiece el carrusel de los 15 indies exclusivos de lanzamiento en Xbox. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!